Si nos fijamos en cómo se corre en Pamplona, en Pamplona no hay solución de continuidad entre toros y mozos, eso es lo claro, el mozo se mete en las astas del toro y va con el toro corriendo al lado de él. Parece muy fácil desde la televisión, pero es muy difícil y muy violento, puedes no, es, te juegas la vida, aunque parezca que no. Y no hay espacio, no hay un toro suelto solo que vaya campeando sus respetos por ahí, sino siempre tendrá uno, dos, tres o cinco mozos con el toro. En la filosofía del encierro, yo siempre la he definido como el riesgo por el riesgo. Yo soy montañero, a mí me gusta mucho la montaña, he hecho mucha escalada, he hecho esquí, he hecho esquí extremo, esquí de culoares y me gusta el riesgo. Claro, cuando te gusta el riesgo, si consigues superar primero la prudencia que te hace frenar, vas mucho más suelto. Y después, si tu técnica te da confianza en que lo vas a hacer bien, pues yo pienso que te lo haces bien. Puedes tener un accidente, también he tenido algún accidente de montaña. ¿Y eso va a hacer que desaparezca mi afición? Pues no, continúas con ello. Por eso pienso que los mismos los corredores y los mismos todos los que hemos intervenido en este problema del encierro, creo que están totalmente de acuerdo en que es así, que tiene que ser así y que pase lo que pase va a continuar. Y el hecho de estar en una carrera paralela al toro es una cosa, el hecho de correr de frente al toro, en las cornes del toro, es una otra, y eso es una marcha que toma tiempo y que por mi parte ha pasado muchas años. Lo que es básico es no dudar, no dudar y tienes que entrar en carrera, hay que entrar en carrera, es decir, tú no puedes entrar de parado cuando los toros lo estás viendo porque te van a arrollar o vas a chocar con la gente. Tú tienes que coger una inercia previa y con esa inercia situarte o intentar situarte. Claro, eso que se habla ahí en Pambrona es complejo porque tienes que analizar en carrera los espacios, el hueco, la velocidad, dónde me sitúo. Hay muchos factores que te da la experiencia y sobre todo, si tienes control emocional en ese momento, pues hará que leas el espacio o veas la carrera de una manera diferente. Si tus miedos te pueden, pues no podrás leer nada y el pánico te cegará y tendrás reacciones seguramente incorrectas. La concentración tiene que ser máxima ahí. La mentalidad tienes que estar al 100% y si pudiéramos estar al 150% mejor todavía porque un momento de duda te estropea la carrera y hoy día con la cantidad de gente y el número de corredores que hay, la competencia es mucho mayor que hace años, que hace 20 o 30 años, entonces la concentración tiene que ser casi lo más importante, casi más importante hoy día ir bien de cabeza que de piernas, aunque por supuesto que el estado físico se da por supuesto. No se vea los toros. En todo caso, se despegue y se despegue sin ver los toros. Y si quieres estar en un ritmo o en un ritmo que conviene cuando los toros llegan, no puedes esperar a los toros totales y completos porque si no, tienes un tren que pasa y es fin. No, 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 no. No, 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 no que nos juntamos entonces, un amigo, había una periodista que estaba interesándose por la carrera del día y tal, entonces un amigo al acabar pues dijo, estos son divinos, ella lo puso su reportaje, era un reportaje de un periódico que era de Navarra Hoy y bueno, a raíz de ese día, exactamente me acuerdo que a raíz de ese día se empezó a utilizar y luego ya ha sido una palabra utilizada prioritariamente y se ha utilizado pues como una especie como de insulto, no de insultos, sino algo de expectivo, ¿no? Ojo, el jugo de la lama, para ti, hay muchísima gente que hace su carrera, que corren bien, sean de los años que sean, nosotros llevan muchos años, ¿no? Todo el mundo que corre bien se lo denomina divino, entonces ha dejado de ser prioritario igual. Creo que lo que tenemos que hacer nosotros como pastores en muchos casos es ayudarles cuando están teniendo buenas carreras o se encuentran en momentos de situación difícil y reñirles de vez en cuando porque saben mucho del tema y sabiendo mucho la experiencia es un grado y se nos pasan, se nos cuelan, te piden por favor que les dejes salir, etcétera, bueno, y mantienes un feeling que en un momento dado, pues bueno, pues te permite incluso bromear, ¿no? Y por supuesto lo que creo que me merecen como pastor y como aficionado y como persona son mi máximo respeto.